y desde el punto de vista técnico como como prueba el atleta se va a poder encontrar bueno en un espacio digamos de seguridad donde va a poder dar su vehículo tranquilamente verdad con la seguridad del club y bajo resguardo vamos a salir este va a contar con seguridad desde el punto de vista vial verdad porque tenemos la gobernación de la guaira y lo que es el sodio y la guaira y seguridad ciudadana seguridad ciudadana en general desde ese punto de vista también seguridad de salud ya tenemos varios varios dispositivos a lo largo de la prueba donde el atleta va a poder disfrutar de esa asistencia para que no pero bueno está previsto que hay ambulancia paramédicos motos con paramédicos en fin va a haber un equipo entregado de parte de nuestra organización a el resguardo de los atletas y a la guía de los atletas esto esto aparte que tiene su aspecto técnico vamos a tener un equipo que va a brindar quiero agregar carlos que no vamos a permitir el escolta o el carro de agua generalmente en los grandes fondos acá hemos visto que se presentan muchos ciclistas verdaderamente con sus escoltas porque bueno de repente tienen esa inseguridad de que la organización no pueda cubrir con todas con todo lo que ellos requieren esta prueba está pensada primero no vamos a permitir el uso de escoltas y de carros de apoyo ok ni de motos de apoyo que no sean de la organización ok está medido y está aprobado y está hecho el evento para que con los puntos de hidratación que tenemos eso sí no peleen ningún punto de hidratación como siempre lo decimos éste párense porque tampoco es una carrera que te va la prueba te va a permitir que tú vayas a cada punto de hidratación de hecho vamos a hacer que un inciso en la parte de las el que se quiera para luego este todo eso va de la mano también dejó desde una exigencia logística que nos ha hecho tanto la gobernación de la guaira como todo lo que lo que regula la seguridad ciudadana allí porque si permitimos carros de apoyo te imaginarás el despelota que hay en la guaira la guaira es una calle para allá y una calle para atrás entonces eso desde el punto de vista logístico llamamos a todos los ciclistas a que presten la mayor colaboración posible con el evento que no se va a permitir asistencia dentro durante la ruta ni con ningún tipo de vehículo identificado dentro de la organización es correcto